Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros lo siguiente acerca de XRP. Y es que un experto nos ha estado hablando de que el proyecto se está preparando para la mayor explosión hasta el momento. Es decir, que probablemente podamos dejar atrás la zona de precios que tenemos a día de hoy de los 0.50 y meternos en seguramente lo que son nuevas alturas. Así que el día de hoy vamos a ver exactamente qué es lo que nos comentan y cuál podría llegar a ser el próximo objetivo de este proyecto criptográfico. Como podemos llegar a ver, parece que se están llegando a repetir diferentes patrones los cuales siempre se han identificado por llegar a tener grandes ganancias. Y a día de hoy puede que esto lo estemos replicando. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que en la descripción os dejo el enlace a Proyecto WREIT. En donde actualmente somos 519 miembros y actualmente el 100% de la comunidad que ha decidido adentrarse dentro del grupo Premium está ganando dinero. Tanto así que han recuperado el precio del Premium, están con beneficios y esto tan solo en 3 semanas. Sabemos que este proyecto va a durar por muchísimos meses, muchos años y con tan solo un solo pago. Nada de mensualidades ni nada por el estilo. Así que quien quiera echarle un vistazo en la descripción de este vídeo, os dejo todo lo que es la información. Y vamos a ver exactamente qué podría llegar a pasar con XRP. Ya que el analista del mercado de criptomonedas, Steve, predice que XRP podría estar al borde de su aumento de precios más significativos hasta el momento. Y es que el analista hizo esta afirmación en su último informe sobre la acción del precio de XRP. En particular, su gráfico señala la relación histórica entre los movimientos de precio de la criptomoneda y los aumentos repentinos de la liquidez global, lo que sugiere una repetición de tendencias pasadas. El gráfico revela momentos en los que la afluencia de liquidez impulsó las subidas de XRP y se produjeron subidas notables durante los ciclos de 2017 y también 2018 y 2020 y 2021. Básicamente, donde pudimos llegar a ver que el precio pasó de 0.005 a más de 370 dólares y que por otro lado pasamos de tener un precio ridículo hasta llegar a tocar también casi los 2 dólares. Como vemos, basándose en este patrón, los analistas, incluido Steve, creen que XRP podría estar preparándose para un aumento similar entre 2024 y 2025 y poder llegar a ver, lógicamente, un grandísimo aumento de liquidez. Algo que nos acabe cambiando nuestras propias carteras y que básicamente le podamos decir adiós a lo que vienen siendo los precios que tenemos a día de hoy. Estos rangos de precio en los cuales nos hemos ido quedando desde hace ya bastante tiempo y parece ser que, lógicamente, no tenemos manera de salir de este rango de aquí. Como vemos, nos dicen en concreto en 2017 y 2018, la afluencia de la liquidez coincidió con un repunte significativo, lo que permitió que XRP aumentara aproximadamente un 60.000% hasta el máximo histórico de los 3.30 en enero de 2018. Cabe mencionar que la criptomoneda tuvo un rendimiento inferior durante el repunte de 2017, junto a antes de este cierto repunte. Este patrón repitió en 2022 y 2021, aunque con algunas diferencias en el impulso y, lógicamente, la magnitud. En este caso, tenemos que decir que como teníamos la batalla legal contra la SEC y demás, que era como tener un techo de cristal, la criptomoneda es cierto que consiguió acabar pumpeando, pero se quedó muy por detrás de todo lo que vienen siendo sus propios competidores y se alejó bastante de lo que todos imaginábamos que podría llegar a ocurrir, ya que nos quedamos en la zona del dólar .96. En cada ocasión, el precio de la criptomoneda se benefició de condiciones de liquidez más amplias en el mercado, la que en figuración actual parece reflejar estos ciclos pasados, lo que sugiere que se avecina otro repunte impulsado por la propia liquidez. Y es que actualmente XRP tiene un rendimiento inferior y es una tendencia similar a la que se presidenció en 2017. Básicamente, tener, pues, lo que es, en este caso, un rendimiento inferior, que vaya por debajo de lo que son otras criptomonedas y de lo que se espera que pueda llegar a hacer la criptomoneda. Y luego, más adelante, fue cuando acabó pumpeando. También teníamos una huida de holders y demás, de personas que estaban enfadadas con lo que era el propio proyecto criptográfico, no querían saber absolutamente nada y luego se quedaron fuera de esta gran explosión, de este gran ciclo alcista, ¿no?, podríamos decir. Pues bien, actualmente se espera que todo ello pueda llegar a realizarse en este mismo momento. Como vemos, mientras tanto, las perspectivas a corto plazo de XRP justifican cautela. Y es que la criptomoneda se cotiza actualmente en los 0.54 y la Alcoin se ha estado consolidando dentro de un patrón de triángulo simétrico desde principios de octubre, lo que lo pone en el relieve en la religión de precios de los 0.55. Como vemos, estas son las cositas que van basando en el corto periodo de tiempo y hacia dónde podría llegar a subir la criptomoneda, que en este caso podríamos acabar estando entre un rango de precios de los 0.43 hasta un rango de precio en los 0.75. Es decir, son las dos direcciones que puede llegar a tomar la criptomoneda en el momento que acabe rompiendo este triángulo. Pero sí que se espera que en el largo periodo de tiempo, y sobre todo teniendo en cuenta de que ahora vendrá el Valran del mercado a finales de 2024 o, como mucho, principios de 2025, y que a raíz de ahí podríamos llegar a tener una gran explosión en los precios. Y XRP, si consigue librarse un poquito de todo lo que es su batalla contra la SEC, podríamos acabar pumpeando en gran medida. En este caso nos comentan lo siguiente. Una ruptura decisiva por encima del nivel de resistencia que tenemos actualmente podría despejar el camino hacia mayores ganancias, siendo el próximo objetivo clave el punto pivote en los 0.59. Más allá de esto, XRP tiene el potencial de probar varios niveles de resistencia con el nivel del R1 en lo que viene siendo los 0.65, el R2 en los 0.69 y la resistencia 3 en el 0.75. Sin embargo, los alcistas deben defenderse de cualquier caída. Si el precio no logra superar el nivel de los 0.55 en los siguientes días, nos deberíamos de llegar a preparar para ver diferentes alturas. Pero esta vez, en vez de ser alturas ascendentes, estaríamos viendo grandes caídas de todo lo que viene siendo el mercado. Llegando a haber soportes en la zona de los 0.53, el segundo soporte en los 0.49 y el tercer soporte en los 0.43. Como vemos, los datos adicionales de CryptoQuan confirman que el índice de fuerza relativa de XRP actualmente se encuentra neutral en 59. Y es que una lectura del RSI cercana a los 60 sugiere que el activo está mostrando fortaleza, pero que aún no ha ingresado en territorio de sobrecompra, lo que deja espacio para un mayor impulso alcista. Así que simplemente nos toca seguir esperando que puede llegar a ocurrir con XRP, pero al menos a momento de ahora, a corto plazo, se nos comenta que puede llegar a estar en un momento algo complejo. Eso sí, llegando a soportar cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de caída que tengamos en este corto plazo, nos deberíamos de llegar a dirigir a ese gran momento en donde podemos llegar a tener una grandísima explosión. Y como veis, dejar en lo que vienen siendo las gráficas atrás ese gran aumento que tuvimos en 2017-2018, el cual llegó a crear a muchísimos millonarios. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordaros que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP, de Shiba Inu, de Cardano y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Básicamente, queremos intentar traer la última hora de cualquier criptomoneda. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.